¡Gracias! En un mundo absurdo, él sigue siendo fiel a su estilo Un recordatorio de que la rebeldía nunca se ha ido En Vallecas montó su primera casa Una fiesta épica, una locura en masa Montañas de cal y azúcar por doquier Los colegas entapados Un desmadre al amanecer Un desmadre al amanecer A nivel punk y vintage, un icono del pasado Con su cerveza, oro, sin fútbol siempre está alborotado En un mundo absurdo, él sigue siendo fiel a su estilo Un recordatorio de que la rebeldía nunca se ha ido Las puertas de la milla no dan para más Reclasadas por calzado que no pisa igual La cresta se fue con los años y a su historia La calvicie al aire pero vive su gloria A nivel punk y vintage, un icono del pasado Con su cerveza, oro, sin fútbol siempre está alborotado En un mundo absurdo, él sigue siendo fiel a su estilo Un recordatorio de que la rebeldía nunca se ha ido Su favorito es el Barça, lo sigue sin parar en cada partido Su pasión va a estallar, cerveza en mano, gritando sin cesar A nivel punk y vintage, siempre va a animar A nivel punk y vintage, un icono del pasado Con su cerveza, oro, sin fútbol siempre está alborotado En un mundo absurdo, él sigue siendo fiel a su estilo Un recordatorio de que la rebeldía nunca se ha ido Su equipo favorito es el Barça, lo sigue sin parar En cada partido su pasión va a estallar, cerveza en mano, gritando sin cesar A nivel punk y vintage, siempre va a animar A nivel punk y vintage, siempre va a animar A nivel punk y vintage, siempre va a animar A nivel punk y vintage